Los nuevecitos del Pumita Cazador Marcano, mi estimado, Marcano Pérez Arriba los brazos Arriba los manitos Camilaca Levanten los brazos arriba, Camilaca Salud con la cerveza Primicia, Primicia, Primicia Para nuestra Virgencita de Carmen Aquí estamos los guerreros del Perú Esta canción muy bonita para todos ustedes, amigos Vamos a regarla Que hoy vamos a cantar Danemos todos Se la saben ustedes Mujer que no trabaja Los cachos hay que poner Salud y unión Mujer que no es mentirosa Los cuernos hay que poner Mujer que son ociosas Los cachos hay que poner Mujer que son traposas Que ayudas tienen que ser Si no me casen contigo Si no me casen contigo Es para darme amor Decía ser responsable Mujer de buen corazón Hoy me he dado cuenta La mujer es cantando No sabe ni cocinar Por mentirosas y farsantes Cuernos te voy a poner Los cachos hay que poner Mujer que no trabaja Los cuernos hay que poner Hay que adornarlas Hay que adornarlas Y adornaditas Deben cantar ellas De vez en cuando Por mentirosas Por traicioneras Por trampositas Que eres tú ¿Cuántas traicioneras Hay en esta noche En esta tarde? La danza los tibus Con mucho cariño La danza los tibus ¡Cantemos todos ahora! Lunes a viernes Chalita Pasas tu vida En la calle Abandonas a tus hijos ¡Eso! Hasta te olvidas de mí Esa es la vida que llevas Mujer mala y fiel Tú ya no tienes remedio Nunca vas a cambiar ¡Ahora! Si yo me casé contigo ¿Cómo dices? Es para darme amor Deseas ser responsable Dice, lo dice Mujer de buen corazón ¡Hola a ti mujer! Uy, me ha dado cuenta No sabe ni cocinar Sabrecito Por mentirosas ¿Cómo te voy a poner? ¿Qué tal, provincia? ¿Qué dicen las mujeres? Mujer que no trabaja Los cachos Enseñar presente Por niños ¿Dónde están las mujeres? ¡Dónde están las mujeres? ¡Dónde están las mujeres! 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 ¡L veganos en Perú! ¡Cantemos todos! Nunca vas a cambiar Si yo me casé contigo Es para darme amor Decía ser responsable Mujer de buen corazón Y me ha dado cuenta No sabe ni cocinar Por mentirosa y versante Por los te voy a poner Por mentirosa que eres Por tramposita que eres Por engañar a los varones Por dudar te creverás La ciudad te llamará Será tu triste verdad Por dudar te creverás La ciudad te llamará Será tu triste verdad Por mentirosa que eres Por tramposita que eres Por engañar a los varones Por dudar te creverás La ciudad te llamará Será tu triste verdad Por dudar te creverás La ciudad te llamará Será tu triste verdad ¡Ey! ¡Sí! Para la gente de Boragueña Para Freddy Alvaro ¡Ey! Y señora ¡Sí! ¡Germán Juanifa! Y señora Señor Marcos Anahua Y señora Señor Silvio Basta La grande Boragueña Una vueltecita Una vueltecita Y otra vueltecita Una vueltecita ¡Así! Mamacita Señor Ramón Ramón Suárez Salud, maestro Salud, salud Para el señor René Salucha, salucha Señor Raúl Salud, salud Sirve para lleno Señor Gato Estupadillo Señor Ramón Salud 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 Senera, linda Busacame ¡Facínate! 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 Salucha, salucha! Salud, maestro Raúl Y machi Salud ¡Qué bonito! ¡Lo bailas tú! ¡Lo cozo yo! ¡Lo bailas tú! ¡Lo bailas tú! ¡Lo basamos todos! ¿Dónde están las cervezas? Arriba las cervezas ¿Dónde están las cervecitas? Levanten los vasos arriba Cervezas arriba Los chelas arriba Los vasos arriba ¡Qué bonito, qué bonito! ¿Dónde están los chaneros? Los cerveceros De esta tarde ¡Para ti, caminazo! ¡Salud, salud! ¡No, no, tamar, no, ponce! ¡Fanilaca! ¡Arriba! ¡Fanilaca! ¡Arriba! ¡Fanilaca! ¡Arriba! ¡Qué bueno que están las fiestas, no digas! ¡Pero qué bueno! ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Esta es la fiesta! ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Esta es la fiesta! ¡Salud! ¡Fanilaca! ¡Fanilaca! ¡Señor Felipe Carrasco! ¡Salucha, saludcha con las cervezas! ¡Dónde está! ¡Fanilaca! Los caminaca, arriba, caminaca, arriba, caminaca, arriba, sirva, señor, oye, si no sirves, para qué sirves, para qué, para qué, salud, junior. ¿Dónde está la cerveza? Por carlos. Los queridos son pedidos de sueño. Y ahora, arriba los mamitos, arriba los mamitos, arriba los mamitos, arriba los mamitos. Todos, todos, levanten el brazo, arriba los bracitos, arriba. ¿Qué pasa con Yesenia? Salud Gracias Camilaca ¡Salud! ¿Cuántas están tomando las cervezas? ¡Levanta las cervecitas arriba señores! Los señores Alcarados 2017 ¡Qué bonito! ¡Qué bonito bailan! De verdad Camilaca Y ese pasito de aquí para allá ¡Salud maestro Félix Cruz! ¡Salud! ¿Dónde está la cerveza maestro? Hay que tomar, hay que brindarle